bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos cursos de bitcoin totalmente gratis gracias a nuestros amigos colaboradores de bit2me si no conoces a este exchange de criptomonedas te animo a que visites nuestro blog en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange aquí dentro tienes el artículo que hemos escrito acerca de bit2me que es cómo funciona y cómo puedes crear una cuenta también tendrás un vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te explicamos de forma detallada cómo puedes hacerlo es muy fácil te va a llevar menos de cinco minutos pero si prefieres leer tienes el artículo en el cual te lo explicamos de forma gráfica muy detallada además también te explicamos cómo puedes fondear tu cuenta para empezar a comprar criptomonedas recuerda que puedes hacerlo desde sólo un euro esto es algo realmente muy positivo que no nos ofrecen la gran mayoría de exchange con lo cual es algo a tener en cuenta además también está operativo en más de 100 países con lo cual es muy probable que no tengas ningún tipo de dificultad a la hora de crear tu cuenta y empezar a operar en criptomonedas además de todo esto también hace unas semanas salimos a las calles de valencia a ver qué opinaba la gente sobre bitcoin y criptomonedas la verdad es que fue una experiencia muy positiva y muy enriquecedora te animo a que visites el vídeo realmente quedó bastante entretenido hay opiniones muy variadas y sobre todo si te gusta y te sirve la información que estás viendo te puedes dejar un like suscribirte al canal no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a poder seguir realizando más vídeos de este tipo antes de pasar a ver cómo funcionan los cursos de bit to me me gustaría diferenciar entre dos aspectos que podemos encontrar dentro de su suite por un lado tenemos la plataforma para comprar y vender criptomonedas y por el otro tenemos la academia en la cual tenemos además de los cursos muchísimos recursos y opciones para aprender sobre el amplísimo mundo de las criptomonedas en este caso ahora mismo estamos en la parte de compra y venta vamos a mostrar un par de opciones nuevas que han incorporado recientemente que la verdad es que son muy interesantes por un lado tenemos la de bit to me pay esta opción es muy parecida a bitum pero funciona con criptomonedas es decir podemos realizar micropagos con criptomonedas para mostrar el ejemplo aquí tenemos nuestras billeteras dentro de nuestra cuenta de bit to me vamos a bitcoin por ejemplo y aquí dentro tenemos para enviar y tenemos distintas opciones por ejemplo podríamos mandarlo dentro de la red de bitcoin también tenemos transferencia entre mis monederos de bit to me y aquí tenemos estas dos opciones nuevas que es a través de bit to me pay a través de correo electrónico o a través de un número de teléfono si por ejemplo seleccionamos el número de teléfono simplemente introduciríamos su número de teléfono y a continuación la cantidad en satosis de bitcoin que queremos mandarle un mínimo de 0.25 céntimos de euro podemos realizar 30 envíos diarios y lo mejor es que es de forma completamente gratuita si la persona a la que se la mandamos no tiene una cuenta en bit to me no pasa absolutamente nada cuando la cree recibirá esta cantidad de satosis que posteriormente podrá intercambiar por euros realizar un retiro a su banco o intercambiar por otras criptomonedas o hacer absolutamente lo que quiera con su criptomoneda tenemos la opción a través de número de teléfono o por otro lado también tenemos la opción a través de una dirección de correo electrónico es realmente muy sencillo de utilizar y además es 100% gratuito por otro lado otro punto muy interesante a destacar acerca de las nuevas funciones que nos ofrece bit to me tenemos la opción de trade en la cual podremos realizar trading de una forma más profesional y además con unas comisiones mucho más económicas tenemos una gráfica con todo tipo de herramientas para hacer un análisis técnico mucho más preciso podemos cambiar el tiempo en la gráfica para poder visualizar el comportamiento a largo mediano corto plazo etcétera tenemos muchísimas herramientas muy potentes como indicadores y demás de momento únicamente tenemos la opción de bitcoin para poder utilizar esta función de bit to me trade pero seguro que irán añadiendo nuevas criptomonedas para poder facilitarnos el uso a todos los usuarios en este caso las comisiones son del 0,25% la verdad es que están muy muy reducidas es una opción muy interesante y además actualmente tenemos una promoción con un 20% de descuento te animo a que la pruebes realmente es una opción muy interesante la experiencia de usuario es muy buena yo ya la he probado y sobre todo algo muy importante es que tienen mucha liquidez dentro del exchange algo que no está pasando en muchos otros ya que estamos viendo que en la gran mayoría hay muy poca liquidez especialmente en bitcoin no quiero alargar demasiado este vídeo si te gustaría que realizáramos otro posteriormente explicando cómo funciona la opción de bit to me trade explicando las principales características cómo operar y demás lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios también te puedes dejar un like y suscribirte al canal si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo bien y ahora ya si pasemos a ver la parte de la academia recuerda que tienen dos opciones por un lado tenemos la parte del exchange para comprar y vender criptomonedas con todas las funciones que acabamos de ver y por el otro lado tenemos la parte de la academia en la cual tienes los cursos y muchísimos artículos y conceptos sobre distintas facetas de las criptomonedas para acceder a esta parte de la academia necesitarás crear otra cuenta es decir está separado en dos secciones por un lado tenemos el exchange y por el otro la academia tienes que crear dos cuentas puedes hacerlo con el mismo correo puedes hacerlo con distintos no hay ningún tipo de problema para crear tu cuenta simplemente aquí arriba tienes la pestaña del login y aquí dentro introducirás tu correo electrónico y una contraseña te llegará un mail de verificación en el cual debes aceptar y listo ya podrás acceder a tu cuenta recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en esta parte no hay ningún tipo de problema porque no tiene ningún enlace de afiliación pero para la parte del exchange sí que tienes abajo también un enlace con el cual si compras 100 euros o más en cualquier criptomoneda te llevarás 5 euros totalmente gratis recuerda hacerlo con el enlace que tienes abajo estarás apoyando al canal y además te llevarás 5 euros totalmente gratis bien en la sección de academy ya con la sesión iniciada podemos ver que tenemos aquí arriba secciones en las cuales tenemos muchísimos conceptos de las criptomonedas como por ejemplo historia trading fundamentos monederos ataques defy minería y un largo etcétera también tenemos la pestaña de los cursos los vamos a ver a continuación tenemos también el top 10 de los artículos más relevantes sobre las criptomonedas como por ejemplo el halving que es bitcoin que son los smart contracts que es la blockchain etcétera tienes muchísima información de primerísima calidad en la pestaña además también tienes una guía beat to me academy y un diccionario este diccionario está muy bien ya que en general casi todos los términos que utilizamos en el mundo de las criptomonedas son en inglés muchísima terminología que quizás se te escape y este diccionario te puede ayudar a facilitar muchísimo la vida especialmente si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas lo tienes aquí ordenado por orden alfabético y puedes ir buscando cualquier concepto específico en el cual quieras profundizar bien y ahora ya sí si pasamos a ver los cursos en la pestañita de cursos aquí abajo tenemos todos los cursos podemos ver que tenemos curso de bitcoin básico uno medio avanzado luego también tenemos curso principiantes este está muy bien especialmente si eres nuevo en el mundo cripto también tenemos algunos de pago como son el de iniciación a las defy son 20 euros realmente es un precio muy asequible para lo que podemos encontrar por la red y a continuación tenemos otro que a mí me interesa muchísimo porque a mí me encanta el tema de los nfts y es un curso de tokenización nfts e icos lo voy a realizar en cuanto saque un poco de tiempo la verdad es que voy muy muy mal de tiempo pero en cuanto pueda voy a buscar un hueco para poder realizarlo además también es completamente gratis tenemos otro curso de pago que es el de trading cuantitativo y también tenemos otro gratuito que es formación institucional realmente son cursos en los que vas a aprender muchísimo y además al finalizar el curso realizarás un pequeño examen para ver los conocimientos que has adquirido y te darán un pequeño diploma firmado por el rector de la universidad digital bit to me que es ley ferreira si vemos por ejemplo el curso de bitcoin básico podemos ver todo el temario que vamos a aprender dentro de este curso también tenemos un pequeño vídeo introductorio en el cual nos explican toda esta temática que vamos a ir aprendiendo nos dice que es curso de bitcoin con certificado en 30 minutos aprende lo esencial para entender y usar bitcoin esta es una parte realmente muy importante que la gran mayoría de personas pasa absolutamente de esto de la educación de la formación y de entender qué estás comprando o por qué lo estás comprando desde mi punto de vista dentro del mundo de las criptos hay dos tipos de inversores el primero de ellos es el que entra únicamente por el dinero por la especulación y por ganar mucho cuanto más mejor y el segundo es el que evidentemente también le gusta el dinero y también quiere ganar dinero pero está en esto mucho más a largo plazo desde luego es respetable ambos inversores son completamente respetables pero yo soy más de los segundos estoy aquí a largo plazo quiero aprender creo que esto es una industria que va a revolucionar completamente el mundo y es por ello que es un gran momento para aprender cuanto más mejor y además si lo puedes hacer de forma totalmente gratis como es el caso creo que es una oportunidad que no deberías dejar pasar bien si bajamos un poco como decíamos tenemos el curso básico de bitcoin aquí tienes una pequeña introducción como te decía y aquí abajo también podrás ver todo lo que vas a aprender cuando finalices el básico tendrás el medio y también el avanzado si te interesan otras temáticas como por ejemplo el defy también tienes esta opción y yo el que realizaré próximamente que seguramente realizaremos un vídeo explicando cuál ha sido la experiencia es el de curso de tokenización nfts e icos me parece súper interesante el mundo de los nfts soy muy apasionado de este tema voy a intentar buscar tiempo para poder acabar de realizarlo nos van a enseñar qué es un token que es la tokenización que es una colored coin que es la escasez digital que es tokenomics la economía de los tokens etcétera tenemos bloque 2 y tenemos 3 muchísima muchísima información y una vez más te vuelvo a repetir que es 100% gratuito poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual vamos a regalar 5 céntimos de bnb y para participar simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre bit2me academy y al final tu dirección de billetera de bnb pero de la red de bsc es decir dentro de la red de binance smart chain puedes usar el metamask o truce wallet lo que tú prefieras al final de mes el vídeo que más comentarios tenga realizaremos el sorteo entre estos comentarios espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto ¡Gracias!